De todas las formaciones políticas, no habrá ninguna que no te diga que no aspire a sacar mayoría absoluta. Pero también hay que ser realista. En 40 años no ha habido ninguna mayoría absoluta. En Canarias tenemos una ley electoral que lo hace muy difícil, incluso cuando había muchas mayorías absolutas en municipios, incluso en Cabildo. La política ha caminado hacia las políticas de los acuerdos. Cada vez hay más gobiernos de alianza y menos mayorías absolutas. Y en ello el Partido Socialista siempre ha sido un partido de confluencia, de poner puntos en común, de consensos y de acuerdos programáticos. Por tanto, este gobierno ha funcionado y la prueba está en que empezó y terminó con las mismas fuerzas políticas en el peor momento seguramente que se recuerda a nuestra tierra. Y eso es un valor añadido a las dificultades superadas. Voluntad de continuidad, por supuesto, pero serán los ciudadanos y ciudadanas en Canarias quienes con depositar su voto en la urna, que he hecho tan grandioso la defensa de la democracia, porque algunos vestidos de demócratas pretenden todo lo contrario. Sin embargo, los que verdaderamente son demócratas hay que defender que una vez concluido el proceso, quien ha vencido tiene que ser felicitado por quien no y asumir las reglas del juego. Y es trabajar para el bien de los ciudadanos en un lado venudo, donde se ha colocado finalmente por las estructuras democráticas que citen a las distintas administraciones y aspiramos a ganar por más que la mayoría absoluta. Pero sabemos, lógicamente, las dificultades. Las encuestas nos colocan en una muy buena posición en Canarias, incluso las conocidas en el día de ayer. Pero también he dicho que la única encuesta verdadera es la del día de las elecciones. Vamos a trabajar para mantener y recuperar lugares donde no está el SOE y mantener donde teníamos gobiernos y crecer. Yo creo que estamos en posibilidad de hacerlo. Y sobre todo porque hemos pasado una crisis económica tremenda. Ha habido un gobierno de España que ha estado a la altura, que ha respondido como ningún otro. Y hay ejemplos a comparar porque ahí está el ingreso mínimo vital, ahí está la renta ciudadana, ahí están los trabajos que se han hecho para mantener la estructura social que se resquebrajó en otros momentos con crisis bursátiles y también que tenían que ver con defender a las grandes empresas financieras y no a la clase trabajadora. Y ahora ha habido un gobierno de España, un gobierno de Canarias, gobiernos locales, donde ha estado el SOE, que ha puesto por delante defender a la clase trabajadora, a los trabajadores. Indudablemente la ultraderecha, no tenemos nada que ver con ellos, porque repito, no se puede ser un sucedáneo de demócrata cuando realmente lo que está defendiendo son tesis absolutamente contrarias. No puede haber un partido que no condene claramente un asalto, por ejemplo, como el que hemos visto en Brasilia, o el que hemos visto en Estados Unidos, ante quienes han ganado unas elecciones legítimas, democráticas y avaladas. El que no condene eso con contundencia podrá decir lo que quiera, pero lo que está demostrando es que no tiene principios democráticos sólidos y que está poniendo por delante el beneficio particular e individual al colectivo y lo que no se puede es pretender ganar por la fuerza lo que no ha ganado en las urnas. Y la democracia lo que tiene es que el gran valor y la gran fortaleza, que es la mayor de todas, es que son los ciudadanos los que tienen que decidir con su voto libre. Cada cuatro años pueden hacer lo que consideren, podemos hacer lo que consideremos. Por tanto, no me sentaré con un partido que claramente no defiende valores absolutamente democráticos. A partir de ahí hay un programa que defenderemos, hay una voluntad de continuidad, pero ya veremos cuáles son los resultados y las sumas finales. Todo aquel que se quiera sumar a un proyecto colectivo tiene abiertas las puertas del gobierno. Y por tanto, la prueba de que hay voluntad de continuidad es que este gobierno empezó con cuatro fuerzas y termina con cuatro fuerzas. Distinto hubiera sido de haber fuerzas que hubiesen abandonado al gobierno, hubiese habido ceses de fuerzas del gobierno, cuando está demostrada la solvencia del actual gobierno de Canarias y su estabilidad. A partir de ahí, pues vamos a conseguir primero que el PSOE tenga mayoría absoluta y si no es así, hablaremos con las otras fuerzas para esa mayoría que es precisa en Canarias. Pero teniendo claro las cosas buenas que hemos hecho y las que tenemos que corregir. Y queremos hacerlo en un mandato con menos adversidades y con mayor normalidad. Hoy asistimos al Comité Regional del Partido Socialista Obrero Español en Canarias. Lo hacemos aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ejerzo de anfitrión, en una ciudad que venimos gobernando en los últimos ocho años. Y además con una ola que, a diferencia de en otras épocas en las que dependíamos, o algunos decían que dependíamos de olas nacionales o de fuera del territorio, la ola en la que vivimos en este momento es la ola de un gobierno, el de Canarias, un gobierno de progreso, que nos dicen todos que con cinco meses a las puertas de un proceso electoral en el que nos jugamos el futuro del archipiélago, se ha demostrado que la gestión, el buen trabajo del gobierno dirigido por Ángel Víctor Torres, este gobierno de progreso, este pacto de las flores, ha hecho que Canarias hoy sea mejor de la que se encontró hace cuatro años. Que el punto de inflexión que supuso el cambiar gobierno de décadas en el que Coalición Canaria era el elemento determinante para gobernar el archipiélago, ahora presidido por los socialistas, los indicadores, a pesar de haber vivido una serie de crisis, empezando por la del COVID, dramáticas para el archipiélago, pues está en condiciones de ser la fuerza política que determine el devenir de los canarios y de las canarias, para bien. Yo creo que eso es una gran noticia. Yo me encontré con esa situación hace cuatro años, veníamos de un gobierno de progreso en el que se nos decía que se nos iba a medir por lo que hiciéramos durante esos cuatro años y demostramos, casi multiplicando por dos los votos, que en esta ciudad se podía hacer. Lo está haciendo perfectamente el gobierno de Canarias y hoy los socialistas canarios dependemos de nosotros mismos y del trabajo que nos queda durante los próximos cinco años. Estoy convencido de que este trabajo y este debate que vamos a tener en este comité regional va a ser el efecto, se va a sentir además el efecto de esto, que nos quedan cinco meses de trabajo inmenso para unas elecciones locales que estamos convencidos de que el Partido Socialista es la fuerza que va a ser determinante en la política de Canarias en los próximos, espero que la próxima década. Así que espero que sea así y yo, ya digo, estar ahí para dar la bienvenida a una ciudad que tiene un ejemplo de gobierno de progreso en los últimos ocho años y estamos convencidos de que vamos a tener con el fichaje estrella que hemos tenido para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con la mejor candidatura posible para gobernar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el revalidar por tercera vez un gobierno presidido por los socialistas en la capital. Creo que hemos hecho los deberes y que esas perspectivas las tenemos que cumplir, con trabajo como siempre, pero con las ansias y con las ganas y con la fuerza de que estamos convencidos de que vamos a ganar. La verdad que es un auténtico placer estar aquí en este encuentro socialistas canarios, en este comité regional, en donde vamos a compartir lo que hemos hecho y sobre todo lo que queremos hacer en el tiempo que está por venir. Miren, los socialistas ahí donde gobernamos damos estabilidad a las instituciones, damos certezas, damos seguridad, avanzamos y protegemos a la ciudadanía. Lo hacemos en el gobierno de España, lo hacemos en el gobierno de Canarias y también lo hacemos en las instituciones locales e insulares aquí en Canarias. Y lo hacemos de dos maneras. Primero, con justicia social. Estamos acreditando que pese a las dificultades hay otra manera de salir de la crisis. Hay otra manera de salir de la crisis protegiendo a la mayoría social, con medidas sin precedentes en la historia de este país, revalorizando las pensiones un 8,5%. Todos los pensionistas de todo el país, también de Canarias, de esta ciudad, de estas islas, van a recibir 100 euros más cada mes en su pensión, pero también subiendo el salario mínimo interprofesional, en definitiva, aumentando las becas, en definitiva, protegiendo a la vida de las personas. Y algo muy importante, avanzando. Avanzando para proteger, para proteger a la clase media de este país, pero también para proteger los derechos. Y quiero ser clara en este aspecto. No pensemos que los derechos conquistados no pueden tener retroceso, porque estamos comprobando que allí donde gobierna la derecha, hay retrocesos en derechos. Por tanto, ante eso, firmeza de los socialistas, de las socialistas, especialmente en aquello que significa recortes a los derechos de las mujeres. No lo vamos a permitir. Los socialistas, las socialistas, defendemos los derechos de las mujeres y no vamos a permitir ningún retroceso en materia de libertad sexual y reproductiva. Estamos con ganas. Estamos con determinación de salir a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y eso no tiene que percibir la ciudadanía, que los socialistas tenemos ganas. Yo estoy encantada de volver a mi casa, de volver a mi ciudad y contribuir al triunfo, a consolidar y ampliar la mayoría que bien ha desempeñado el compañero Augusto Augusto como alcalde y yo en ser la próxima alcaldesa de la ciudad. Tenemos un tarea por delante, un reto importante y contribuir también para que Ángel Víctor siga estando al frente del gobierno de Canarias. Pese a las adversidades, acreditamos los socialistas que hay otra manera de salir. Protegiendo, avanzando y sobre todo consolidando derechos para la mejora de la vida de la gente en este país, en Canarias, en Gran Canaria y también en las palmas de Gran Canaria.